Cuba Información El disidente cubano Guillermo Fariñas llevaba 54 días de supuesta huelga de hambre y de sed. Aseguró que no levantaría su protesta mientras Raúl Castro no realizara una declaración pública comprometiéndose a respetar a la llamada disidencia financiada, como sabemos, por la Casa Blanca. Pero hace unos días, Fariñas anunciaba por sorpresa que abandonaba su huelga tras asegurar que el Parlamento Europeo se disponía a aprobar una supuesta enmienda a Fariñas. Esta enmienda condicionaría una vez más las relaciones Unión Europea-Cuba a los cambios políticos en la isla. Fariñas, incluso, sería nombrado asesor del Parlamento Europeo en materia de derechos humanos. Pero todo era mentira. Era una noticia inventada, publicada en una página web falsa. El disidente acusa ahora a los servicios de inteligencia de Cuba de crear la falsa noticia y la falsa web, para engañarlo. Hablamos con Javier Couso, miembro del Parlamento Europeo, sobre este nuevo esperpento político. Me parece una persona que lo que pretende es tener notoriedad continua. Lo que llaman la disidencia cubana vive mucho de eso. Parece ser que no llega apoyo, no se sabe qué tipo de apoyo, si no están en el candelero. Esto ha sido una cuestión patética, pero a la vez muy preocupante, en el sentido de que se ha construido una página falsa del Parlamento Europeo en España y se ha hablado de una enmienda a Fariñas, cuando no había ninguna resolución ni ningún informe que estuviéramos hablando sobre Cuba en el Parlamento Europeo. Pero lo que me parece es un folclore más, que afortunadamente ha sido parado de inmediato, no solo porque nosotros hemos hablado con la oficina del Parlamento Europeo en España, ha sido denunciado hasta la policía. Por lo tanto, es una clara maniobra más oscura para que estos personajes, que no tienen ninguna relevancia cuando hay una vida normal, tengan que salir. ¿Qué es el Parlamento Europeo y el Gobierno de Cuba? El Gobierno de Cuba ha dicho que no ha tenido problemas para hablar de ello y estamos esperando que se firme, que primero se tiene que levantar, evidentemente, la infame posición común, única, que existe en el Parlamento Europeo contra un país, impulsado por el presidente Aznar. Por lo tanto, nada de eso hay en la agenda del Parlamento. A nosotros nos gustaría pensar que sí, pero somos bastante escépticos, sobre todo por nuestro trabajo en el Parlamento Europeo y por entender, además, que la Unión Europea no tiene política exterior. O sea, la política exterior la manda el hegemón, que es Estados Unidos, y se ve claramente. Había los ataques furibundos hacia Cuba continuamente en toda esta legislatura, hasta el momento en el cual hay unas conversaciones o un restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, inmediatamente la Unión Europea hace lo mismo. Bueno, es un intento burdo, quizás, de eso, y evidentemente eso ha salido de la extrema derecha en Miami, porque quien replicó todas las informaciones sobre eso solo fueron periodicuchos de la extrema derecha llamada cubana en Miami. Por lo tanto, yo lo tengo claro, ¿no? Es una de las más huelgas de hambre que yo quiero que él quiera aportar al récord Guinness de huelgas de hambre que hace ese señor todo el rato. Luego nunca le pasa nada, pero sigue haciendo huelgas de hambre, además, ofendiendo a los que de verdad han hecho huelgas de hambre que les ha costado la vida. Por lo tanto, era un intento de no solo interferir en las relaciones o, por lo menos, en las conversaciones entre la Unión Europea y el Parlamento Europeo, y también de darse bombo, porque nadie en el mundo se había enterado que ese señor tenía las 79 o 80 huelgas de hambre sacándose la camiseta y enseñando sus músculos, porque realmente no se ve claro que haga huelgas de hambre de verdad. ¡Gracias!